Todos se llamamos la pelos de elote Huelos tienes hueros, hueros y grandotes Huelos y grandotes, mis pelos de elote Como tengo ganas de darte un besote Cuando voy pa'l pueblo, siempre te recuerdo Mirando las milpas, ahí está tu pelo Mi güera, mi güera, mis pelos de elote Ay chiquitita, como tengo ganas de darte un besote En el mero cachetote Pero apúrate que se nos va la burra Juan Ortega y su grupo Todos se llamamos la pelos de elote Huelos tienes hueros, hueros y grandotes Huelos y grandotes, mis pelos de elote Como tengo ganas de darte un besote Cuando voy pa'l pueblo, siempre te recuerdo Mirando las milpas, ahí está tu pelo Mi güera, mi güera, mis pelos de elote Oye güerita, ahora sí se va a hacer la machaca Porque te voy a dar un besote En el mero cachetote Nomás apúrate que se nos va la burra Y nos fuimos, güerita Vámonos, 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 vámonos Y nos fuimos, güerita